Gracias. Con la venida de la Presidencia. Adelante, por favor. Presidente, me voy a referir a la reserva de los artículos 3, 12, 160, 443 y 456. Por lo tanto, haré las siguientes consideraciones. Muchas gracias. Lo que ha sucedido en este pleno durante las últimas semanas es un retroceso autoritario como el que no habíamos visto en décadas. Las consecuencias serán graves y no habrá campaña de comunicación que pueda evitar y revertir esta gran responsabilidad. Esta decisión los va a perseguir porque no hay razón para tomarla. Nosotros tenemos razones muy claras para estar en contra y les daremos de cara a la ciudadanía por qué venimos a explicar nuestros porqués. Porque estamos convencidos de que el poder legislativo es y tiene que ser autónomo. Ustedes han renunciado a la división de poderes, nada más porque tienen un presidente autoritario. Nosotros estamos del lado del poder ciudadano y defenderemos siempre sus causas. Ahora resulta que el secretario de Gobernación decide qué temas se tocan y cuáles son los que en esta Cámara se turnan, pero se ha negado a comparecer ante esta soberanía. El Poder Legislativo Federal está sumiso a los caprichos de Adán Augusto, quien revisa con total descaro las iniciativas, las dictamina y, por supuesto, las aprueba y les instruye a través de ustedes cuánta soberbia, cuánta arrogancia. Nos oponemos porque nos oponemos a esta reforma electoral porque es grave que Morena y sus aliados presenten iniciativas que sean votadas directamente en el Pleno sin ningún tipo de análisis por parte de sus comisiones. Pero más grave aún es lo que se someta a votación negociando conveniencias personales, traicionando a los ciudadanos que confiaron en ustedes. La semana pasada vimos que son capaces de someter a discusión y votar a favor un documento que se entregó en físico unos momentos antes de someterse a votación. Esta propuesta tiene elementos profundamente antidemocráticos e inconstitucionales. Por ejemplo, se buscó establecer que los partidos pudieran celebrar convenios para distribuir votos entre sí. En Morena y Aliados piensan que la voluntad popular se puede negociar entre las cúpulas partidistas. ¿Dónde quedó el voto por voto que tanto decían defender? ¿Dónde quedaron aquellos que se decían defender la democracia? Les recuerdo, compañeras y compañeros, que el poder tiene caducidad y este 2024 ustedes ya no estarán porque avalar este proyecto es avalar la desaparición del Servicio Profesional Electoral Nacional. Se pretende desaparecer el sistema que hasta hoy fomenta la participación de personas altamente capacitadas en la organización de las elecciones en nuestro país, que implicaría despedir un ochenta y cinco por ciento de sus miembros, es decir, dos mil quinientas personas aproximadamente. Esta reforma está lejos de fortalecer a la democracia o a la fiscalización electoral que debilita al Instituto Nacional Electoral. Bajo el argumento de una falsa austeridad, se busca dinamitar por dentro a esta institución a fin de que ésta sea completamente inoperante. Segundo, estos cambios son graves a la reforma que está plagada de irregularidades en términos de forma y fondo. Es peligroso que nos hayamos acostumbrado a probar cosas que no se leen, que no cumplen con la Constitución y que debilitan la democracia. Morena pagará en las urnas, no nos queda ninguna duda. En la bancada naranja siempre defenderemos la democracia, la independencia, la autonomía del árbitro electoral. Queremos que nuestro país se respete y se defienda la voluntad ciudadana. Queremos que se mantengan elecciones libres y seguras. Por eso estamos en favor de las instituciones fuertes y confiables. Por eso decimos que defendemos al Instituto Nacional Electoral. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.